Hay alerta y preocupación en la comunidad del corregimiento del centro, pues en horas de la noche de este martes se conoció que en la vía que comunica Barranca Bermeja con esta zona rural a la altura del antiguo oasis, una motocicleta le fue hurtada a un joven que se dirigía para sus clases universitarias. El hecho se dio a conocer a través de un grupo de WhatsApp de esta comunidad donde informaban que luego de ser hurtada la moto, el propietario de este vehículo de transporte y su familia estaban siendo extorsionados. Papi yo no tengo, no tengo ahorita otro número, si no, pero es que este numerito nos va descubriendo porque estaba publicado mi hermano, la única alegría que se me tiene que dar es que no me colguen estas llamadas para entregarle su moto. Papi hagamos un favor, mándenme una foto de la moto y ahí llegamos a un acuerdo, sí, porque es que ya ha recibido muchas llamadas weón. Escucha mi hermano, yo plata por adelantado no le estoy pidiendo, siempre me lo va a recibir su moto. Sí. Por eso mande la foto. Entonces yo foto, se sabe que me comprometo con eso, eso es muy delicado. Bueno, entonces ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Dígame dónde me puede recibir la moto ya mismo. Se conoció que al joven al parecer cuatro sujetos le salieron al paso en medio del camino y tras golpes y forcejeos su motocicleta le fue robada, por eso dan a conocer que se trata de una moto FZ marca Yamaha de placas AJH54G con el fin de que quien tenga conocimiento de aviso a los números 317-620-6209 o al 315-627-2597. Este hecho se suma a los otros robos que se han registrado en viviendas y establecimientos comerciales del corregimiento, lo que ha hecho que la preocupación de la comunidad aumente, por eso piden el apoyo de las autoridades.